Estos señores, está avalado por Marcelo Tinelli. Esta declaración de su hija, hace minutos en LAN, está avalada por Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Porque miren la historia que Marcelo Tinelli subió mientras su hija estaba en América hablando con Ángel. A ver, lee la fava que yo desde acá no veo. Dale. Foto de un plato de comida del perrito. Acá estamos esperando a Cande Tinelli junto a Jesús. ¡Ja, ja! La estamos viendo en la tele, en el Ejército de LAN, con Ángel de Brito. 17 minutos hace, claro, y ya estaba hablando y estaba haciendo estas declaraciones. Yo creo que... Entonces la aprobó el padre. Perdón, esto es aprobación, no queda ninguna duda. Sí. Lo que dijiste vos, básicamente. Ella se permitió porque sabía que el padre... ¿La aprobó o le dijo anda a hablar? Ah, eso no sé. No, yo creo que cuando vos vas a un programa así, seguramente contemplaron la posibilidad de que le hicieran ciertas preguntas y tal vez lo consultó con el padre. Le dijo, che, pasa, me preguntan esto. ¿Me permiten algo, pero serio? Porque por ahí Marcelo quería que se sepa. Yo hace dos días que no como. Veo las milanesitas esas que están ahí. Pero son los perritos, Jesús. Para el perrito, para el perrito. Más allá, le puedo preguntar a la doctora Moresky. Sí. Graciela, ¿qué hace que un hijo, porque hay mucha gente seguramente que no se está viendo, es una problemática que tenemos muchos en la mesa, ¿qué hace que ese ensamble sea posible o no? ¿Qué hace que ese hijo de la pareja de uno esté más flexible a aceptar a alguien que eligió su padre o no? En general tiene que ver cómo vivió la ruptura con su padre o su madre biológica. A veces el que el padre esté tratando de fomentar una relación no va. Las cuestiones no se puede obligar, es una relación que tiene que trenzarse y que tiene que armarse solo. A veces los padres insisten mucho en tratar de que se quiera. Y es contraproducente. Claro. Ahora, te puedo hacer un aporte. Yo creo que los chicos, los hijos, lo que más quieren es verlo feliz al padre. Cuando los chicos no ven feliz a su papá y ven a una mujer que no lo acompaña en sus actividades o se le empieza a poner en contra, ahí los chicos se empiezan a preocupar. Esto seguro. Ahora, cuando son más chicos y hay problemas... Hay fidelidades con el progenitor por ahí, ¿no? Claro, hay fidelidades con la mamá anterior. Y ahora, acá en este caso, había pasado mucho tiempo, es probable que tenga que ver más con cómo verán padres. Claro. Cuando son más chicos, hay fidelidades familiares y esto... Que en este caso no creo. Va a hablar el doctor Faba porque de esto sabe. Levanta los dedos, quiere decir algo, dale, a ver, Guille. Porque hay mucha gente que está mirando en este momento el programa. ¿Amigos de Marcelo? Inclusive. A ver. Amigos e inclusive. No te olvides que el señor Faba es hincha de San Lorenzo y Marcelo es de San Lorenzo. ¡Cubre! ¡Cubre de San Lorenzo! Hay como una conexión. Aquella famosa noche del 15 de enero en Mar del Plata, cuando todos estábamos con los Ventura Martín Fierro, pero Tinelli primero va al teatro a verla a ella, primero va al teatro y creo que ella sube una historia que la tenemos por ahí. Esa misma noche o en ese mismo viaje, Tinelli se entera, dicho por ella, que ya estaba en pareja, Guillermina Valdés. Y él, en esa cena que comparten con mucha gente, se lo vio bien, con buena onda, recibiendo bien la noticia. Repito, como siempre se manejó él, muy cordial y afectuoso con sus exparejas. ¿Se tomó a bien que ella ya estaba en pareja? ¿Pero con quién estaba en pareja? No, no, pará. Yo no lo veo bien con Malatea. ¡No! Esto es, Luis. El que conoce a Tinelli sabe. Vos que tenés experiencia en los Martín Fierro. No, pero no, el que conoce a Marcelo, Marcelo tiene mucho amor propio, ojo. El de disimular cuando gana el otro y lo va a lavar. Yo les digo que en esa cena, Marcelo... Bueno, pero ¿qué va a hacer? La jodida, Guillermina Valdés. Hay un hijo de por medio, tiene que haber una... Bueno, tiene que haber una onda. Una cosa es lo que mostrás, ahí está Graciela, una cosa es lo que vos mostrás y otra cosa es lo que podés sentir. A ver, el tipo está acostumbrado a manejarse en las cámaras, ¿qué va a hacer? ¿Todos ustedes comen con su sexo? El pibe percibe todo, ¿eh? No, y además tiene que pasar un tiempo. A ver, ¿este posteo qué es? Vos que sabés de Instagram. 39 salones. ¿Quién lo hace, Guillermina o Tinelli? Tinelli. No, 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 Guillermina lo levanta a Tinelli. Ella le pone, ayer vino el ariano más cariñoso y generoso de todo el sistema solar y que quiero con todo mi corazón. Gracias siempre, Rey Marcelo Tinelli. Esto fue antes de que le contara que estaba... Antes de la cena. Antes de la cena. Antes de la cena. Él, repito, él vuela de Punta del Este a Mar del Plata a llevarle a Lorenzo, a su hijo, al hijo en común. Ve la obra de teatro que Guillermina hacía... 39 escalones. Bueno, en Mar del Plata y luego de ahí se van a cenar. Al puerto. ¿Y ahí en esa cena él se entera? Aquellos que compartieron la cena y que fue muy amena y divertida, Tinelli ahí ya toman conocimiento que Guillermina estaba en pareja. Ok. ¿Y qué quieren? ¿Que se enoje? ¿Que se vaya? No, a ver, uno puede ser muy amable, pero si realmente no pasó suficiente tiempo enterarte que está en pareja en general, bueno... ¿Cuánto es suficiente tiempo? Un tiempo como para elaborar de... que, a ver, a vos ya no te interesa, que están saldadas las broncas. Suficiente tiempo es ese. Bueno.